En Canadá hubo un aterrizaje de emergencia de una aerolínea india. ¿Por qué también lo seguimos de cerca a todo este tema? Es por la tensión entre los dos países. De todas formas, la empresa, la aerolínea, lejos de la tensión diplomática que existe, habló a través de la red social X, conocida como X, que es justamente X Twitter, y dijo que los pasajeros y el avión fueron examinados nuevamente. La compañía también explicó que fue objeto de varias amenazas en los últimos días, junto con otras aerolíneas locales, por eso fue de prevención y es un aterrizaje de seguridad por amenazas. 211 pasajeros y tripulantes abandonaron el avión y esperaron en el aeropuerto luego del aterrizaje, que fue un aterrizaje no programado. Fue una medida de seguridad. Estamos hablando del vuelo A y 127 de R India de Delhi a Chicago, que así fue el recorrido que tenía en primera instancia, pero esta parada de prevención fue justamente para que la empresa dé seguridad a los tripulantes y también emitir un mensaje por lo que están viviendo respecto a las amenazas.